Pues qué gusto queridos amigos, desde Lima, feliz, muy contenta, pues encantada con un grupo de 21 nuevos lectores de alto rendimiento para el mundo. Hoy es nuestro día séptimo, ustedes, algunos les hemos contado que hacemos durante esta semana intensiva lectura alto rendimiento. Hoy es nuestro cierre, nuestro cierre testimonial, de verdad que todos los que están aquí se han portado como guerreros, están leyendo su último libro, pues ahí los pueden ver, observar cómo están leyendo. Así que a ver, May, por favor los muestras. Allí ellos andan haciendo su lectura de su último libro, con mucho trabajo que han hecho en estos días, con mucho esfuerzo, muchas situaciones que hemos tenido todos juntos. Aquí les voy a comentar algo que quiero que vean aquí, por favor. Aquí tenemos el listado de cada uno de los participantes. Y siempre nos gusta sacar las medias de qué ha ocurrido. Miren, leímos un promedio de 13 libros, 38 esta semana, casi 300 libros, 281 libros. Les quiero contar que estuvimos haciendo casi 25.000 dibujos entre todos. Esta gente aquí tiene el cerebro en una capacidad de procesamiento cerebral impresionante. Y lo más lindo de todos, hoy como guerreros terminamos los 21. Todos, ellos están ya entregando todo, yo también, todo mi equipo y el Líbano podía ser diferente. Perú es uno de los países, conjuntamente con Bogotá y México, donde nosotros compartimos con más cantidad de lectores de alto rendimiento en el mundo. Y bueno, les voy a pedir a algunos de ellos que vengan aquí y que nos cuenten rápidamente cómo ha sido su experiencia en esta semana. No sé si vengamos por aquí mejor. A ver. Muy bien, Harold. Contémosles a todos los jóvenes que están allá en Hispanoamérica y en el mundo. ¿Tú qué haces? ¿A qué te dedicas? ¿Cómo te fue esta semana? ¿Qué ocurrió? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Harold. Soy empresario y bueno, de hecho, estuve pensando bastante tiempo sin tomarme estos siete días para poder compartirlo. Y nada, la vida es como un ajedrez, tienes que saber qué piezas mover. Y esto es súper interesante porque va a potenciar todo el conocimiento que yo voy a poder adquirir en los siguientes años y en todo lo que yo emprenda. Quiero recalcar que siempre dicen que es importante la confianza en uno mismo, que uno tiene que empezar a creer en sí mismo primero. Y es verdad, toda la vida ha sido así. Pero llega un momento en que flaqueas y es increíble, Nora, que tú estés atrás de nosotros ahí diciendo dale, dale, tú puedes, ¿no? Y a veces sí, uno cree en sí, pero tiene altos y bajos, ¿no? Y necesitamos a alguien como Nora que esté ahí, tú puedes, tú puedes, tú puedes, tú puedes, adelante, adelante, poniéndote presión, diciéndote que cree en ti. Cuando una persona de verdad cree en ti, con esa sinceridad, te transmite toda esa energía, ¿no? ¿Y qué logras? Logras esto, que 21 personas concluyamos con éxito a este programa. Estoy seguro, no tienen que venir porque no lo van a entender. Claro. O sea, bueno, así como que contándoles como que uno está con la emoción de todo esto que vivimos esta semana. Aprendimos formas de acondicionar el cerebro para que él den salto y sepa que sí puede leer a gran velocidad, con grandes niveles de comprensión y por supuesto con un cambio de procesamiento cerebral. Así que mira, han estado dibujando como les mostré hace unos días. Hemos estado hablando acerca del cerebro, profundizando cómo funciona tareas todos los días, mapas mentales extraordinarios para tomar las notas. Bueno, hemos estado haciendo muchas, 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 muchas cosas. Voy a ir por aquí con un joven que tenemos acá. A ver, muy bien, ven y nos cuentas a todos cómo nos fue esta semana, qué hubo, qué pasó, cómo vas con esos libros. A ver, tu nombre, ¿a qué te dedicas? Hola, ¿cómo está? Mi nombre es Jerónimo, yo soy empresario. Estoy muy feliz de poder estar aquí de verdad. Una de las cosas que me limitaba era poder adquirir más información. También me demoraba leer mucho tiempo. Un libro me podía leer en un mes. Entonces es impresionante haber vivido esta experiencia de siete días. Con esta información que nos ha brindado la doctora Nora y la lectura de alto rendimiento, puedo ser capaz de leer un libro en tres horas, en cinco horas. En esta semana que hemos vivido esta experiencia, hemos leído 15 libros. y es impresionante, es impresionante la información, la información que hemos adquirido y estoy feliz porque me voy con muchas herramientas para poder, este, aplicarlo en mi negocio y seguir aprendiendo y poder transmitir a más personas. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí, por todo tu esfuerzo. Cada uno está ahí terminando porque ya los tengo aquí con los tiempos listos pues para poder seguir avanzando en este último libro. Bueno, esta niña que tenemos por aquí se vino desde el Ecuador. ¿Hace cuánto tiempo estabas pensando en venir? Cuéntales a toda la comunidad de Vialab. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? ¿Qué les puedes decir? Pues muy emocionada. Esta meta tenía pendiente hace dos años atrás y bueno, pues no falta alguien que te inspire, te empuje y te diga que sí, ¿verdad? Vas a cumplir lo que necesitas, esa herramienta que te falta está acá. Entonces también fue inspiración por una persona que ya hizo también esta experiencia y también se transformó. Y bueno, igual seguro... ¿Cuántos libros has leído esta semana? Dieciocho libros. Dieciocho libros y bueno, pues lo único que puedo decir es que esta experiencia te va a encaminar en lo que uno quiere. La luz que nosotros queremos, esa herramienta que estamos esperando. Bueno, pues miren, yo aquí súper contenta. Ellos ya, ya al momento hay que decirles, bueno, ya como que ya no le dan más, ya no le dan más. Así que les voy a pedir a los jóvenes... Ah, bueno, pues aquí una vez que estás por aquí, Claudio. Bueno, a ver, ¿cómo es esta historia, Claudio? A ver, que te conozcan allá. ¿Cómo te fue? ¿Qué pasó? Hola amigos, soy Claudio Nils, soy empresario. Hemos pasado por un proceso de transformación. Es como si una pupa pasa por crisálida y se convierte en una maravillosa mariposa. De ese modo ahora podemos procesar mucha información que posteriormente podremos entregar a nuestras generaciones. Y los invito a que puedan venir a pasar ese proceso de transformación, que es extraordinario porque el conocimiento, la sabiduría que tiene Nora, tenemos que aprovecharlo. Bueno, Claudio, pues muchas gracias. Fue un trabajo intenso, ¿no? ¿Ya cuántos dibujos has hecho? A ver, cuéntame. 1.200 dibujos. Es muy bueno para poder memorizarlo, o sea, relacionar las palabras con la imagen se te queda grabada en la mente para siempre. Así que es muy bueno y vengan, vengan, los invitamos, vengan. Sí, todos queremos estar aquí. Bueno, pues por aquí tengo un joven que sus dos hermanos ya tomaron el programa en Villa de la Iba, Colombia, hace un año. Y aquí tenemos a Agustín que viene desde Buenos Aires, por aquí. Bueno, Agustín, a ver, ¿cómo vamos? Cuéntame, a propósito, ¿estás le viendo a Juren? O sea, le viendo a uno de Juren, vender a la mente, no la gente. Y bueno, muy contento, yo soy consultor de empresas y quería tomar el curso para, bueno, para captar más información y para disfrutar de la lectura que siempre tuve la sensación de que no la pude disfrutar, de que en el colegio fue una traba. Y así que con el curso aprendí a disfrutarla y a encontrar nuevas formas para no abrumarme cuando veo un texto grande y poder llevarlo a frente, ¿no? Poder ir al frente con el texto. Bueno, pero tú venías de España, ¿cómo es? Yo viviendo en España y, bueno, del año pasado mis hermanos estuvieron haciendo los dos el programa y me contaron mucho y siempre tuve muchas ganas de hacerlo. Y bueno, me encontré con sorpresas, verán cómo estoy vestido y bueno, esas sorpresitas se las dejo para ustedes para cuando vengan. ¿Y qué haces ahí con eso? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué es? Esto es algo del proceso de aprendizaje que es para que hemos conectado con nuestra creatividad y, bueno, la verdad que se siente porque es algo que le pones mucho corazón para tenerlo encima y disfrutarlo. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí. Pues seguimos entonces con este cierre testimonial en Lima, saludando allá a todas las personas que les guste la lectura. Esta comunidad inmensa, porque es que ya ni siquiera es una comunidad hispanoamericana, sino mundial, inmensa de emprendedores, de personas que estamos queriendo ser cada día mejor, de mejorar, de hacer cosas nuevas, de salir y romper los paradigmas que no nos sirvan en los procesos educativos. Como muy bien lo dice Jorgen, pues aquí estamos entonces nosotros colocando nuestro granito de arena. Ven, 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 me ayudas por acá, por favor. A ver, cuéntanos y qué, ¿cómo te fue entonces en esta semana extraordinaria? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Qué profesión tienes? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Santiago Rodríguez, soy médico cirujano y también estoy en el campo empresarial. Bueno, la verdad es que no estoy feliz, estoy mucho más que feliz, más que contento. De verdad, el curso supera muchas de mis expectativas. Nora tiene un equipo de trabajo excelente, de verdad, tiene que conocerlo. Es impresionante. He tenido varios cursos que he hecho en este año, pero sin embargo, su equipo de gestión es impresionante. O sea, está mucho más encima de lo que pensé. No pondría un 10, le pondría un 20. Realmente, Nora, estoy agradecido contigo. Mi vida ha hecho un cambio gráfico ya hace unos años, pero creo que si había girado unos 5 grados en el tiempo, ahora estoy yendo con un 90 de frente a cerca. Oiga, de verdad, desde todo corazón yo te deseo los mejores y los éxitos y yo sé que nos vamos a ver muy pronto. Ya te veo como Anthony Robbins pronto. Y nos estamos viendo los 100 cursos, de verdad. Gracias para todos y de verdad, recomendadísimo mil. Voy a traer a toda mi familia si es que acepta las condiciones. Esperamos que sea así. Espero verlos pronto. Bueno, pues gracias. Gracias a ti. Gracias por todo. Bueno, pues por aquí estamos, aquí en Lima, como les dije, muy, muy contentos. Aquí tenemos a otro joven que se vino desde Bolivia. ¿Santa Cruz de la Sierra o La Paz? Yo nací en Sucre, pero vine de Santa Cruz. De Santa Cruz. Bueno, cuéntales a toda la comunidad hispana tu nombre, Mateo, ¿qué profesión tienes? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Bueno, yo soy Mateo Gómez Mita y vengo de Bolivia. Yo vine aquí para poder expandir más mis conocimientos, pero sinceramente quedé maravillado de esta experiencia, ya que un objetivo es la educación de calidad. Y la doctora Norita Beltrán nos da esta herramienta impresionante. Y bueno, contarles de que mi experiencia fue algo extraordinario, porque no podía pensar que podía hacer cosas maravillosas con mis capacidades. Y bueno, siempre confiando en mí y dar felicitaciones a la doctora Norita Beltrán por haber hecho este taller y además de seguir adelante. Bueno, a seguir cambiando mentes. Muchas gracias. No, pues gracias a ti por venir, por estar. Por aquí tenemos otra otra chica hermosa. A ver, cuéntanos, cuéntanos que has venido con semejante emoción, alegría, esfuerzo tan grande. ¿Qué estás leyendo? Bueno, yo dispensa, deja de ser tú. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Gabriela Deza, soy profesora y bueno, desde el año pasado que sigo a la doctora Nora, estaba muy impactada de la metodología y con muchas ganas de querer conocer qué era todo esto de lectura de alto rendimiento. Y la verdad es que he rompido muchos paradigmas el día de hoy. Yo que estoy en el ámbito de la docencia, veo que la educación es muy cuadriculada y aquí nos hemos divertido, hemos jugado, no hemos dormido casi nada. Hemos leído más de 13 libros cada uno y es impresionante cómo todos en conjunto hemos pasado una experiencia extraordinaria. Se los recomiendo a todos. Vénganse por aquí porque hay mucho que aprender. Gracias. Tan linda, pues muchas gracias a ti por estar. Bueno, y aquí ya estamos. ¿Quién más quiere pasar a hacer su testimonial? Quien quiera, venga, por favor. Vengan por favor acá para cerrar. Los jóvenes que deseen aquí, vengan. Y bueno, pues no, pues yo feliz. Siempre, siempre estoy feliz. O sea, hoy es nuestro último día. Aquí decimos que en lectura de alto rendimiento esto es 7 por 24 horas. O sea, si vas a venir o vas a ir a México ahora que voy para México del 24 al 31 de agosto o vas a estar en Bogotá en septiembre o vas a ir a Los Ángeles del 1 al 7 de noviembre o de nuevo a México. Eso sí, te va a pedir un favor. 7 por 24. No puedes irte a visitar a una amiga ni a visitar a la abuelita ni nada porque requieres el tiempo completo, pues para poder obtener todos estos resultados. Estos resultados los obtienen ellos porque han entregado todo de sí. O sea, es algo extraordinario. Muy bien, ven por favor y nos cuentas cómo te fue, qué haces, qué te dedicas y cómo fue que llegaste a este programa. Bueno, a ver, les cuento. Yo soy ingeniero civil, trabajo en una empresa acá en Lima, Perú. Y cómo llegué a calar. Les cuento que yo en mi búsqueda constante ya del trabajo, de los cursos normales de tipo de la universidad, de la doctora y todo, sentía que necesitaba mejorar. Había un montón de conocimiento que me faltaba y en eso conocí a alguien en un entrenamiento en Colombia. Y bueno, y me dijo, Karelia, estás buscando hacer cosas nuevas, quieres hacer nuevas cosas, quieres comerte el mundo pero no sabes cómo, hay algo que te puede ayudarte. Hay un curso, una persona, una entrenadora súper especial que se llama Nora Beltrán. Vea su curso, tú no sabes lo que es, la experiencia es maravillosa. Si tú vas, te vas a ahorrar la mitad de tu vida porque te vas a tener más conocimiento que antes para tomar mejoras de decisión. Y me dije, ¿es en serio? No te puedo creer. Sí. Entonces empecé a averiguar, averiguar un poco más, un poco más. Y ahora ya desde mi experiencia, porque acabo de vivir esta semana siete días, full, full time, puedo decirles a todos los que me ven, en verdad vengan, no se van a arrepentir. Es una experiencia que no se pueden imaginar. Sobrepasa cualquier imaginación, cualquier testimonio, cualquier cosa que acá puedan ver. La experiencia sobrepasa, va más allá. Así es que eso les puedo decir y yo soy Lara. ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¿Y qué haces con todas esas caritas? A ver, ¿qué es eso? Bueno, estas caritas, cada una de estas caritas... ¿Sí te las has ganado? Nos hemos ganado. ¡Uf! Bueno, pues gracias, gracias por venir. Por aquí tengo otra jovencita que se vino desde Cusco. Se vino con su hermana. A mí me encanta. Cada vez llegan más familias al programa, más familias al curso. Cada vez llegan, tú viniste con tu hermana. Personas vienen con su hija, con su hijo. Mandan al primo, al vecino, a la novia. Bueno, ¿qué significará todo esto? ¿Cómo ves que estás aquí? ¿Qué les puedes contar a toda la comunidad en Hispanoamérica? Hola, chicos. Me da mucho gusto estar acá y hablarles principalmente porque las cosas que hemos aprendido acá son maravillosas. Primero, que nosotros a veces somos muy centrados en pensar que es solo conocimiento y conocimiento y no nos damos cuenta que hay algo más atrás del conocimiento. Para que nosotros podamos adquirir todo ese conocimiento hemos tenido que pasar por todo un proceso y todo eso lo pasamos gracias a la doctora Norita, que en ese momento todos la queremos mucho. No queremos que termine el curso, estamos gritando que no. No, que ya nos vamos y que no. ¿Se quieren ir? ¡No! ¡No, ven! Que vamos. Entonces, a ver, saludemos a toda la gente allá en el otro lado. Saludemos, a ver. ¡Gracias! 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 ыñ mamá te sugiero que leas estos dos libros que son fáciles para que llegues a la meta sí, así es así es y entonces todos nos ayudamos y muchas veces los papás dicen yo les digo, los jóvenes que son menores de 18 años y tienen 14 años es importante que vengan con su papá o con su mamá, y el papá dice pero para qué, o sea, qué pasaría si no hubieras venido tú si no hubiera venido yo yo creo que Fernanda el primer día estuviera afuera porque la presión es mucha la presión es mucha, uno, y dos, cómo llegaría Fernanda absolutamente cambiada y el papá no tiene ni idea de qué fue lo que pasó entonces, qué sucede queridos amigos, pues contarles que son experiencias de familia vivencias que tenemos de amigos de compañeros, aquí hay por ejemplo un grupo empresarial, aquí hay tres jóvenes que tienen una compañía que están aquí todos diciendo, vamos al programa y vamos a aprender pues cómo podemos lograr las cosas mejor le quiero invitar vale la pena la inversión, el viaje tú tuviste que invertir en vuelos, en hoteles en obviamente dos cupos yo la vengo siguiendo hace unos tres años el año pasado estuve a punto, a punto, a punto pero yo fallé en la colita de conseguirlo en Chile y me dije, de este año no pasa así que conversé en ese momento con usted dije, quiero ir con mi hija y somos dos y en el lugar que usted me diga cuando programamos las fechas cuando ya estaba de vacaciones de invierno dijimos Lima, Lima, ok, todo para Lima y aquí estamos los invitas a sus amigos médicos, compañeros el mejor, el mejor inversión Chile se caracteriza por ser el último país en lectura de Latinoamérica el peor lector bueno, uno de los peores pero seríamos un empuje maravilloso si eso, si colegas míos, si bueno, compañeros de Fernanda toda la potencialidad de la juventud increíble bueno, pues muchas gracias por venir gracias por estar bueno, queridos amigos emprendedores del mundo me da un gran gusto de verdad estar con ustedes y seguir compartiendo en esta comunidad maravillosa de Vialab seguir compartiendo este sueño este sueño que como siempre les he dicho a ustedes he compartido pues con el director el presidente de Vialab con Jorgen, con José con todo el equipo maravilloso que está ahí haciendo que esto lo podamos ver con todo este equipo genial de poder realmente entregar algo diferente no solamente diciendo y diciendo sino haciendo y esto ha sido maravilloso que podamos 21 jóvenes nuevos del mundo haberlo hecho aquí en Lima así que bueno pues qué más les puedo contar lean, lean, lean como sea lean con el método que sea y por ahí les entrego así un tip para que los que vayan a venir se vayan preparando es para que puedan preparar sus ojos vayan agarrando algún texto y vayan leyéndolo al revés vayan usando la mano no dominante vayan cepillándose los dientes con la otra mano las niñas desmaquillense y maquillense con su mano no dominante los señores rasúrense con su mano no dominante o sea hagan cosas diferentes cada día porque así es que funciona y al cambiar este paradigma de la lectura tradicional que no sirve para nada porque realmente nos deja muy pobres para los niveles de lectura pues entonces vale la pena ir haciendo nuevas rutas neuronales así que queridos amigos pues nos vemos muy pronto desde Lima y como dije los que quieran los espero en cualquier lugar del mundo un gran abrazo pues para todos los quiero mucho y hoy yo también estoy toda emocionada o sea casi 300 libros leídos esta semana ha sido extraordinario una gente que se entregó con todo así que bueno nos vemos México nos vemos Bogotá nos vemos Los Ángeles y nos vemos Villa de la IBA Colombia hasta siempre vamos a despedirlos pues con un... y nos vemos